Sí, es una plataforma que nació por pedido de las provincias de cómo trabajar en el emprendedurismo. Esto de e-commerce es una plataforma para comerciar por online. Y bueno, la primera provincia que se hizo, con el CFI por supuesto, porque son los que organizan como experiencia piloto, fue Córdoba. Nosotros ahora somos la segunda provincia del país y le da la posibilidad a las emprendedoras de vender online a todo el mundo. Es fantástico. Y hoy se hacen capacitaciones, ayer se estuvieron haciendo relevamientos y largamos con la Expo Mujer, porque en realidad se va a llamar MEM, que es Mujeres Emprendedoras Misioneras y bueno, van a poder participar todos, tienen que hacer capacitaciones, tienen que cumplir varios requisitos, pero la verdad que es una herramienta fantástica. Hay que hacer un registro, digamos, tener un poco... Y como nosotros tenemos el registro de las mujeres emprendedoras que están acá en la Expo Mujer, que también es una cosa maravillosa, bueno, empezaremos con eso y seguiremos con todas las emprendedoras de la provincia. ¿Esto a partir de cuándo ya es la idea que comience a...? Ya, por eso están, vino la gente del CFI de Buenos Aires o a darles hoy una capacitación también y además, bueno, haciendo los registros y armando, ellos tienen que armar todo como una solicitud de ingreso, de calidad del producto, también tienen que capacitarse, ¿no? Pero la verdad que es fantástico. ¿A cuántas mujeres misioneras puede llegar a alcanzar esto, digamos? Y no tiene techo, no tiene techo. ¿Cada una que tenga un emprendimiento va a poder después...? Claro, cada una que tenga un emprendimiento, que cumpla con los requisitos, porque tiene que ver, por ejemplo, las capacitaciones, si venden alimento, también la manipulación de alimentos, tiene que estar certificado y todo eso, pero bueno, es muy importante, es un plus más. Una suerte de cualquier plataforma online, digamos, para vender, como Mercado Libre, las más conocidas. Bueno, es un mercado libre para emprendedores. Bueno, ¿y por qué justamente? Bueno, como estamos en la nueva edición de la Expo Mujer, ¿cómo ve que se está desarrollando? ¿Buscaron más o menos que esta presentación se haga justamente durante la edición para darle un mayor...? Claro, porque en realidad nació un poco desde la Expo Mujer, ¿no es cierto? La necesidad, y eso siempre lo hablamos con la gente del CCI Buenos Aires, fue primero pedir un crédito para las emprendedoras que no había, y que las emprendedoras, hace casi cuatro años que tienen crédito para las mujeres emprendedoras con el CCI, y bueno, y esto también surgió un poco de que después las otras provincias se engancharon, y la idea es vender, ¿no? Y no solo a la provincia, sino abrir horizontes. Entonces salió esta idea de ICOMEN. Sí, es un programa que está llegando al CCI junto con la provincia de Misiones, el programa de la provincia, a través del cual se está generando un portal web mediante el cual las emprendedoras pueden exponer sus productos para poder comercializarlos, avanzar en la etapa de comercialización. Sobre todo es un programa de capacitación, ¿no? Donde se va avanzando en lo que es el e-commerce, justamente. ¿Tiene algún beneficio extra si se compara con alguna otra plataforma similar como las que di ejemplo, o no, digamos? ¿Es gratuito? ¿Las emprendedoras tienen que pagar algo al registrarse? El programa es gratuito, y básicamente lo más importante y distintivo es que es un programa de capacitación. No es un programa exclusivamente de venta, sino que tiene toda una capacitación por lo cual te da esa potencialidad. ¿Cómo publicar mejor tu producto? ¿Con qué características ponerlo para que tenga más alcance esas cuestiones? Exactamente. La verdad que Emprendedoras de Misiones es una plataforma web en la cual las mujeres van a tener su perfil, donde van a poder publicar sus productos, van a poder tener un registro, y es un putambí inicial también para las que no comercializan en otras plataformas, como la que mencionaste recién, en la cual puede ser el inicio para que ellas empiecen a mostrar sus emprendimientos a nivel web, digamos. Así que van a tener un perfil, van a poder subir los productos, descripciones, van a tener métodos de pago enlazados, los gateways de pago que hoy funcionan, como todo pago, mercado pago, van a estar integrados en la plataforma, y después, bueno, las que no están tan desarrolladas, pueden, o las que están comenzando, más que más desarrolladas, pueden comenzar publicando y coordinando directamente con el cliente, la entrega, el medio de pago y demás. La plataforma, al ser web, digamos, va a tener acceso de todos los países del mundo, en Argentina y demás, y la provincia de Misiones también va a promocionar esta plataforma, va a hacer una campaña digital para poder publicitarla, así que la verdad que es un lindo proyecto para que aprovechen las emprendedoras de la provincia.